Me alegro, me alegro muchísimo de tenerte aquí en salud, consejo, reflexión y mucho más HD y junto con el espacio de frases para reflexionar que por lo cual te traigo unas hermosas frases de pensamiento y de idea así que si te interesa, bienvenido y suscríbete dice así, la primera frase que yo te comparto es Las sospechas entre los pensamientos, lo que los murciélagos entre los pájaros solo vuelan en el crepúsculo Esta frase la dijo Francis Bacon Solo los sabios poseen ideas, los restantes hombres en su mayoría son poseídos por ideas ajenas Esta frase la dijo S.T. Kolevich Pensar es moverse del infinito La cordeiro Se puede resistir la invasión de un ejército pero no la invasión de las ideas Víctor Hugo El pensamiento es un poder invisible que se burla de todas las tiranías Alexis Tocqueville Una buena cabeza es mejor que cien manos Thomas Fuller El pensamiento ético marcha tras las huellas de nuestra conducta pero no la dirige Federico Nietzsche Las mejores ideas han surgido de la soledad y las peores del tumulto Tomás Alva Edison Así como las dificultades acicatean la acción, las contradicciones abonan el pensamiento y fertilizan la inteligencia J. Hobart Y estas fueron unas hermosas frases de pensamiento e idea